¿Cuál es la mayor virtud que tiene entonces la Bruja Berti? Siempre se me caracterizó por la dinámica. Dejó pasar Bordelli y le va a pegar Berti. ¡Berti! En el último River que pude jugar, la verdad es que hubo una generación espectacular de jugadores que recién estaban apareciendo, sumado de los Astrada, Nandías, Sergio Berti. Berti jugó muy bien. Le va a dar la pelota, crispo a Berti. Miren lo que hace Berti, con la zurda. Entre tres pasa, la tira hacia adelante. Amaga el remate, Gutiérrez se despatarra. La toca con la pierna izquierda y la pelota se mete. Ganamos todo ahí el tricampeonato, se ganó todo en la Supercompa. El mejor River que jugaste, ¿no? Sí, un equipazo. Señoras y señores, justo para la zurda, Berti. ¡Gol! Yo le estoy eternamente agradecido. Siempre voy a seguir hinchando por cualquier jugador, cualquier entrenador, porque quiero lo mejor para River.